hola gente de youtube esta mas que en un nuevo video para el canal de este video con mariocar64 la segunda parte como ven estoy aqui terminando el mundo de hielo para poder volver a quedar donde estamos que primero como la vez pasada digo es que venian perdido entre todas de voucher otra vez vamos a otro nivel que este nivel lo estoy practicando practicando mucho pero no quedan mas frente de ustedes nivel muy dificil dificilisimo Grite porque se escuchaba mas la musica que yo NONONONONO, eso me pasa cada rato asi tambien se desbordaron Voy octavo Sexto Esta parte hay que ir a uno Mucho Mucho no, muchísimo Corre, 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 corre ¡Tómalo! Esa parte es la donde la que casi... Un poquito más adelante es donde casi estoy en desierto Aquí justo aquí es donde es No me caí, no me caí, no me caí Primero, 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 primero Dios mío santo, Dios mío santo Es que las ruedas hacen Las ruedas rosa en el pavimento No sé si escucharán la música Como la vez pasada Que creo que Que si me equivoco no se escuchaba Yo no escuché la música en el video En serio No, 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 púrese, púrese, púrese Levánteme, 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 levánteme Bueno, si pierdo aquí Una vez, pues en el otro Me reigo Última vuelta, última vuelta Y ellos van Vejísimos Este nivel lo estuve practicando y era dificilísimo Donde me caí hace rato Me caí ahí como ocho veces Vamos por aquí, ¿puedo ahora? Tercero no está mal, tercero no está mal Tercero no está mal, tercero no está mal Tercero no está mal Uy, tercero completo Casi quedé primero, fue foto Eso era por fotografía No, 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 yo pensé que iba a quedarte primero No, 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 yo pensé que iba a quedarte primero Bueno, yo voy a leer cada primer que soy yo No, 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 yo pensé que iba a quedarte primero ¿Puedo contar con esto primero o con esto? Tercero Un, dos 3 Tan, 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 tan ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡Saaaaaaaaaaaaa! ¡Eee! ¡Elulia! ¡Noooooo! ¡Noooooo! Por si era raro que no... ¿Qué pasó? Ah, no. ¿Qué nieve para el complica? Bueno, te traveses justo el frente... Justo por donde va a ir pasando Yo no se porque, yo se que me tiene que chocaaaaaaar Pero Eker tambien la choco No hombre No, por que ahí, por que, por que Te descandela esto Ya listo, ya me descalenté. Vamos a meter escandera. No, no, a ver tío. Oye tío, no, no, no. No, 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 no. No, no, pero por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. No, 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 no. Correr tío, correr. Si, si quedo aquí, si no entro en el top, repito. No, 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 no. Me pasó, me pasó, voy último. No, déjate. Voy prácticamente de último, lo perdí. Voy a tener un nivel de detectivo. Este video se me va a dejar más largo de lo usual. ¡Obviamente! De aquí no me voy a estar, no voy a quedar, aunque sea de cuarto, voy a quedar. Gracias. Gracias. Ahora sí voy mejor. No, no me había ido para ningún lado. ¡Corre! Me está concentrando. ¡Vamos, Comán! ¡Vamos todos allá! ¡No, no, no, no! ¡Piro de aquí! ¡No, no, no, no! ¡Piro de aquí! ¡Vamos! 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 Con la muerte de uno Cuánto le apuesto Que el próximo objeto que agarre es una banana Voy de segundo Voy de cuarto No me lo creo Iba de primero y sobrado No me lo creo Bueno gente hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó les me gustó Y a mi no me gustó Bueno nos vemos